¿Qué pasa cuando niños con discapacidad, pese a la delicada condición, nos dan lecciones de vida? Ese es el aporte de niños del Colegio Alegría del Sur que esta semana Vanessa López y Jimmy Rodríguez conocieron y descubrieron también al mismo tiempo el talento artístico que uno a veces puede encontrar detrás de la adversidad. Cada día es un regalo de Dios. Mucha gente se queja por problemas insignificantes y no se dan cuenta que solamente quiere luchar en la vida. Tengo como dos deseos. O el primer deseo, caminar. Y el segundo, como ya estaré caminando, bueno, ahí era machuicho. Ahora estoy en posada en una silla de arredes, pero más adelante quizás pueda caminar. ¿Y tú no te vas a rendir? No me rindo. Aunque sea con chumbirlo, pero si no es negra, pero con el deseo de seguir luchando. ¿No te rindes? No me rindo. Yo no me rindo porque yo todavía tengo las ganas, las esperanzas, las fuerzas de mi deseo. Esta es la historia de una niña que ha tejido la palabra coraje en su agenda diaria. Una pequeña que ha desterrado la palabra rendirse y que hoy junto a algunos amigos nos enseñarán que mientras la vida nos acompañe, nada es imposible. A ver si puede, a ver si yo no por más, a ver qué pasa, a ver qué sientes y se animarán, a ver si puede, a ver si yo no por más. Karelia siempre tuvo tantas ganas de vivir que su debut lo hizo antes de tiempo, apenas a los seis meses. Nació con un diagnóstico tan complejo como devastador. Lo primero que su madre escuchó fue que si su hija lograba vencer a la muerte, jamás caminaría y que tampoco hablaría. Uy, qué bonito, bueno. ¿A ti no te gustaría ser artista, sí, actriz? Bueno, más podría ser doctora. Doctora, tú te inclinas para ser doctora, ¿no? Por decir, a los papás que tienen a sus bebitos. ¿Astetriz? ¿Te gustaría ser obstetriz? Para recibir a niñitos. Sí. Nació con hidrocefalia, melingocele, un defecto en la columna y en el cráneo. También tiene problemas en su cadera y sus pies, fuera del asma que las echa y ataca. Ha pasado por el quirófano más de 20 veces. Les doy un consejo a las personas que no, que ya se brinden, pero ya no quieren luchar. ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, yo les diría que, bueno, que sigan luchando, que no se ven por vencido. Bueno, primero, porque ustedes son bien, son unos luchadores, la verdad. No se ven de venir dos, porque ustedes pueden lograrlo, solamente necesitan tiempo para hacerlo. Y llegará algún día que ustedes puedan lograr. Igual, yo un día quiero caminar, pero ahora estoy en posse de una silla de redes, pero más adelante quizás pueda caminar. Es inevitable no dejar de sentir vergüenza por aquellas veces que nos quejamos por cosas tan vanas, mientras ella lucha de manera aguerrida, haciéndole frente a su condición, incluso sacándole la vuelta con risas. ¿Pareli, eres valiosa? No, mucho. Muy bien, Karina, eres una muy buena bailarina. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Y esa canción para quién es? Para los solteros. ¿Y esa canción para los solteros? Sí. Ah, gracias. No, no tenemos ninguna relación. No, nada. Todo se puede lograr, aunque sea duro el camino. Esta pequeña es parte de un grupo de niños que decidieron demostrar al mundo de lo que son capaces, que sus limitaciones físicas no son un impedimento para avanzar en la vida. Un proyecto que pretende demostrar sus habilidades, sus cualidades para el canto, para la actuación, reforzar su seguridad y fortalecer su autoestima, a veces vulnerable. Nerviosa, que es la primera vez que actúas. En verdad, sí, en el teatro es la primera vez. Estoy un poco nerviosa, pero estoy tratando de calmarme para que todo me salga bien. Estoy muy contento de estar en un teatro. Nunca había visto uno y está lleno de gente. ¿Estás nervioso? Más o menos, pero cuando estoy en público y sí, voy un poco nervioso. ¿Cuál es el truco para no sentir nervios? Más o menos, fijar en un punto donde no esté nadie y vente tus miras. Después, ya si quieres mirar a la gente, al público, a todos. Tengo las manos, que todos tenemos la esperanza en el corazón. Un proyecto que de ser viable y de llegar al teatro como obra, permitirá que decenas de niños nos demuestren que si bien la vida es dura, no existe motivo para detenerse. Por el contrario, al verlos nos llenaremos de ganas de superar cualquier cosa que se nos atraviese. Solo esperan que alguna empresa los patrocine y así hacer realidad su sueño. Por lo pronto, van practicando su obra llamada Yo Puedo. Yo demostré mis talentos a través de un casting que hicieron. Entonces, como me animé para entrar aquí, entonces ya estoy aquí. Es que me han escogido. Parece que soy demasiado talento. La valiosa cantera de la que salen es el colegio La Alegría en el Señor. Un colegio especializado en niños únicamente con discapacidad física. Personitas tan regulares como todos. Solo un poco atrapados en cuerpitos que no les obedecen como quisieran, pero que aún así demuestran cuán inteligentes son. Uno, dos, tres, 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 tres. La valiosa cantera que ha ganado. Entre los dos. Me han ganado ellos. Se han ganado. Se ha bravo para ganar. Que ellos no son diferentes. Ellos son parte de nuestra sociedad, que son como nosotros. Porque ellos ya son vulnerables a burlas, a discriminación. Y seamos sinceros, lamentablemente eso existe, ¿verdad? Exactamente. Eso existe hasta en cosas tan sencillas de... No existe un cartel donde haya personas discapacitadas, que tengan una rampa o lugar para los discapacitados. No existe. Son poco la información visual que tenemos. Este es el único colegio a nivel nacional con estas condiciones. Por eso no es raro ver que muchos niños se movilizan desde comas como el pequeño Jesús, quien así de pequeñito resulta siendo un ejemplo ante la adversidad. El equipo de la U está luchando el partido. ¡Sigue, guau, guachita! ¡Se van acercando al arco! Al principio yo decía que no me gustaba. Me han hecho operaciones y han resultado buenas, pero a la vez un poco malas porque me tenía unas marcas en las piernas. Y después con esto del colegio me ha enseñado bastante de cómo manejar mi silla. Y yo en sí, aunque yo tenga esa limitación, yo hablo demasiado. Me han dicho... Los doctores dijeron que ya no iba a poder hablar, entonces yo sí podía hablar y hablaba demasiado. Así que el doctor se equivocó de esa manera. ¡Ay, Jesús! Tú sí comiste la papa, chiquito. Jesús también nació con un melingocele, un mal que le atacó directamente a la formación de la columna. Aprendido a desplazarse en su silla de ruedas y aunque sabe que existen cosas que no podrá ser como jugar fútbol, confía en el futuro, que le avizora un sueño que podría cumplir. Mi papá me ha dicho que disfrute de las matemáticas, aunque no es mi fuerte. Pero yo quiero ser... ¿Y que no te gustan las matemáticas? Claro, no me gustan las matemáticas. Me gusta más lo que es literatura. Escribir. Escribir, la lectura. Ya. Ajá. Y yo quisiera ser ingeniera de sistemas. ¿Qué le dirías a esa gente que de repente se deja vencer por cualquier cosa? Ellos no tienen limitaciones ni para hablar, ni pueden hacer muchas cosas. Y yo podría decirles a esas personas que, bueno, si ven que nosotros podemos porque ellos no pueden. Desde un escenario, ese pequeño sabe que su más importante obra es la de su vida y desarrolla cada uno de sus actos de manera intensa, sin quejarse, mirando para adelante y siempre sonriendo, siempre optimista. La vida no es para quejarse, es para vivirla con alegría. Si algunas personas se sienten tristes, están mal, deberían soltarse porque cualquier cosa se puede. Si podemos nosotros, ¿por qué no ellos? Si hay gente que está bien y después se está quejando, tiene que buscar la mejor manera de vivir feliz. ¿Tú vives feliz? Yo vivo feliz. La gente pensaría, claro, tú tienes tus muletas y te ves imposible jugar y te veo acá jugando pelvito. Bueno, todas las posiciones en la vida, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué eres? Soy arquero. Pobre, ustedes son cinco arqueros, ¿no? Sí, pero no somos altos. Pobre, ustedes son cinco arqueros. ¿Qué es lo que se hicieron? En mi opinión, este pudo, el pudo del asesino. La otra vez yo estaba jugando y me caí de cara. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay tanto que hacer y cada quien tiene su propia tarea. Parte de este lindo coro es también la pequeña Elena que vive en un albergue, unida las 24 horas a su pequeña silla de ruedas, con esos grandes ojos que reflejan su gran fortaleza. No, no hay limitaciones. No, no hay limitaciones, nada, y ya que ves, ¿no? Todos juegan, jugamos. A veces, este, a veces, ¿no? Como, como nos divertimos. ¿A ti no te importa estar en esa silla? Sí me importa, porque yo prefiero caminar. ¿Prefieriría? Sí, pero no puedo. Dios, Dios me ha dado así la vida, ¿qué voy a hacer? Y nada, pues. Como ustedes ven, algunos caminan, pero en muletas, como Fran. Y algunos caminan por sí solitos. Igual le das su lucha, ¿no es cierto? Sí, a mí me han operado. Me han operado y estoy ayudando lo mejor de mí. ¡Sí, Dios, Dios, Dios! Cada niñito que observa como Jesús, Karel y Elena, tienen una limitación que han sabido superar. Han aprendido a no perder tiempo quejándose, y no importa si tienen o no manitos para aplaudir, piernas para correr, destreza para hablar, aún así cantan fuerte. Ellos tienen almas guerreras, y en su imaginación no solo corren, vuelan. Han aprendido a no detenerse, y muy por el contrario, ser ellos el grano de arena que cambie este mundo con su ejemplo de lucha. Gracias, tu ángel, nunca se vaya, y no me da la defensa de Dios. Y te dominas, te des la fuerza, y tú eres la alegría del Señor. Y pensar que muchas veces nosotros nos quejamos de problemas mucho, mucho, mucho menores que este. Después de escuchar, de oír, de ver toda la fuerza y la energía que ponen en cada una de las cosas que hacen estos niños, hace que muchos de los problemas que nosotros podamos tener, pues son nada, comparados con los que ellos están enfrentando. Dicho sea de paso, ellos tienen limitaciones de tipo físico, pero para nada con el intelecto y mucho menos, por supuesto, con su espíritu. Y quería corregir, es el colegio Alegría del Señor, y no Alegría del Sur, como dije. Hacemos una pausa en el programa, y ya regresamos con Melcochita, el talento detrás del escándalo. Este pequeño oso, que recién descubre el mundo, es solo uno de los insólitos ciudadanos de una maravillosa aventura llamada Chaparrí, la tierra del oso. Pablo Villanueva, el hombre de las mil caras, de las contagiosas frases. Hoy, también sufre y conoce la tristeza. Me ha chocado todo lo que han hablado de mí. Si antes fueron los cines más lujosos de la ciudad, hoy son simplemente la más obvia fachada para la prostitución clandestina. ¿Cuánto puedes hacerse eso? Cinco soles. ¿Arriba? Arriba, en el baño, hijo, mal, mal, tranquilo. No te molestes.